con el licenciado José Enrico Valenzuela, que tiene unos aspectos importantes con nosotros. Así que fíjate, me he movido como si estuviera aquí, pero lo tenemos por llamada. Vamos a ver cómo va a conectar. Saludos, licenciado. Buenas noches. Saludos, muy buenas. Buenas noches, padre. Buenas noches a todo el público que nos está viendo y bendición, padre. Qué bueno que por lo menos, aunque sea de esta manera, podemos vernos y conversar un poquito. Gracias. Desde el punto de vista, ¿cómo estás viendo la situación que estamos atravesando como país en este momento? Bueno, tengo que, en cierta medida, ser lo más objetivo posible en términos de reconocer que la ciudadanía ha respondido de una manera plausible. Siempre hay uno que otra persona que nos sigue en las directrices, pero viéndolo desde una óptica bien objetiva y como ciudadano puertorriqueño, tengo que decir que el impacto de la campaña del distanciamiento social y de las medidas sanitarias, de higiene, sobre todo, y de también controlar las salidas y lo demás, y todo esto que conlleva el lockdown, pues entiendo que el puertorriqueño lo ha podido asimilar de una forma positiva y de una forma, diría yo, bastante cautelar. Por otro lado, pues también tenemos la insatisfacción de la ciudadanía por cómo el gobierno ha respondido a la crisis, pero más que nada por la situación de las pruebas, porque, por alguna razón que no ha podido ser todavía bien definida por el gobierno, pues ha mermado la cantidad de pruebas que se supone que se estén haciendo en comparación con los casos sospechosos que están registrándose a nivel de toda la isla. Así que, en cierto, pues creo que hay una insatisfacción generalizada sobre el tema, más aún cuando hay una investigación general sobre la alegada compra o intento de compra de unas pruebas de COVID-19 a través de la compañía Apex a una empresa en Australia, que después se logró demostrar por parte de esta empresa allá en Australia, de que nunca habían recibido esa solicitud de compra, ni mucho menos estaban disponibles en tan poco tiempo como se presentaba. Así que, eso es lo que está ahora mismo corriendo, y también tengo que reconocer que la ciudadanía ha sido bastante, diría yo, consciente en cooperar con la policía de Puerto Rico en lo que conlleva el toque de queda. Siempre, obviamente, hay circunstancias que se salen un poco de control, como las hemos visto, pero dentro de todo hay que apoyar a nuestra policía y, obviamente, la ley y el orden para mantener el lockdown corriendo hasta tanto las autoridades determinan lo contrario. Esta mañana, bueno, empezó poco antes del mediodía la conferencia de prensa que tuvo la gobernadora, como siempre, pues, un poco extensa para los que a veces uno dice, tanto a lo que cada periodista pregunta, pregunta. Parte de lo que estabas comentando, pues, se tocó en esa conferencia de prensa, incluso con unas decisiones de rescindir de unos contratos que tengan varias personas envueltas. ¿Cuáles fueron esos puntos importantes de esa conferencia de prensa que pudiéramos resumirle un poco a nuestra gente aquí en la noche de hoy? Pues, bueno, al principio hice unos anuncios importantes de estímulos económicos y beneficios para las personas que están ayudando, dando su servicio en el área de salud para esta situación del COVID-19, que lo pueden acceder a través de mi página valenciano.net. Ahí está el resumen de las ayudas que se asignan nuevas para estos funcionarios, tanto del sector privado como público que están en el área de salud, lo cual eso es algo positivo y hay que resaltarlo por razones obvias. Por otro lado, pues, la prensa fue bastante preparada para hacer las preguntas relacionadas a la compra que había mencionado anteriormente de las pruebas de coronavirus que nunca llegaron y se notó obviamente la molestia por parte de la gobernadora a estas preguntas, donde de manera solapada decía que no iba a entrar a opinar porque estaba una investigación en curso, pero por otro lado fue bien enfática en decir que esto es una vendetta política de su adversario primarista, Pedro Pierluisi, por conducto de los legisladores que están ahora mismo en la Cámara haciendo esta investigación. Lo dijo solapadamente, pues ya siempre hablaba de el otro candidato, el otro candidato, la gente que está con el otro candidato. Correcto. Y entonces, pues, a mí eso, pues, en cierta medida me crea mucha suspicacia porque si usted se hace la persona desentendida que no sabe nada, ¿por qué entonces reitera de que conoce de unos elementos específicos de esa investigación que está ahora mismo en curso? También, de igual manera, señaló a Quiñones de Longo, que fue la exsecretaria de Salud, que salió precisamente por esta misma controversia y que fue a testificar allí y la señaló como la responsable por tener conocimiento de esta compra-venta y este contrato, lo cual me parece también altamente controversial que así se haya hecho por parte de la propia gobernadora. Y también noté que, o sea, canceló los contratos con Apex, como usted muy bien mencionó, padre, pero de igual manera hace dos o tres días atrás estuvo defendiendo la misma contratación al punto que se involucra a uno de los miembros del Task Force, el doctor Segundo Rodríguez, como uno de los que fue el vocal en impulsar esta contratación. Así que fue altamente controversial esa conferencia de prensa. A mí me parece que esto se le está saliendo de las manos a la señora gobernadora por razón de que primero trató de silenciar a la prensa al no permitirles que estuvieran en una conferencia que se realizó con los miembros del Task Force en el Canal 6, que es del pueblo de Puerto Rico, donde no tuvo acceso prácticamente nadie de la prensa que no fuera del Canal 6. Y eso también incomodó mucho al sector, a los ciudadanos y a la prensa como tal. Y esto obviamente va a seguir escalando porque todavía al día de hoy no se ha podido señalar a quién fue la persona que dio la orden directa de que se hicieran estas transacciones finalmente a un precio extremadamente alto cuando por 10 dólares podías conseguir una prueba y en unas cantidades y un tiempo definido mucho más corto. Y eso pues simplemente es lo que incomoda a la ciudad. Una pregunta, porque en todo este aspecto procesal, porque yo puedo entender que ella es la gobernadora ahora, pero realmente ella, su función y su profesión ha sido fiscal y obviamente abogada. No estoy aquí defendiéndola, pero en cierto modo, entiendo que dice que ella, pues se dice, se contradice, porque por un lado dice que no quiere entrar en la controversia, pero por otro lado dice que es una vendetta, que quiere esperar a que haga la investigación. No es usual o éticamente, no lo sé, pregunto, que realmente si ella sabe que se está haciendo esas investigaciones, lo propio entonces que haga eso, que espera que esas investigaciones terminen antes de ella estar tomando conjeturas o estar tomando decisiones a base simplemente de pruebas que va desfilando. Definitivamente padre, e inclusive aún siendo fiscal como lo fue en su momento dado, y también como secretaria de justicia que también lo fue y ahora como gobernadora, en todas las instancias a los abogados nos tienen prohibido dialogar o hablar o expresarnos de investigaciones que están en curso cuando uno es parte de ella, o uno en cierta medida las ordenó, o uno es el que está investigando, como en el caso de un fiscal cuando le toca investigar y someter un caso. Yo creo que lamentablemente la señora gobernadora se ha distanciado de esa máxima, que es la que debe prevalecer, y ha tomado esto como un ataque más personal, o sea, en su reacción se nota que la incomodidad va más allá de la cuestión profesional, sino ya se nota que esto es algo personal. Y uno ve las reacciones negativas porque lamentablemente para ella, pues sus reacciones son más fáciles de poder identificar. Además que sabemos que ella no es una política tradicional, y ahora mismo está con todas estas actuaciones cayendo en esa misma trampa que caen los políticos de estar filtrando información y tratando de, en cierta medida, defender sus gestiones cuando sabe que hay una investigación en curso. Sé que esto pica y se extiende, el hecho de, como decía, ella no es política tradicional, a veces puede contestar de una manera muy diáfana, más como uno de pueblo que un político, y me imagino que sus estrategas estarán allá brincando también, si es que todo no es parte de otra estrategia política, pero... Y otra cosa, perdón, es que lo interrumpí, antes de concluir, otra cosa que también, que ya lo había mencionado, pero quiero que se reitere aquí, aquí el problema no es si uno está con Juan de Vázquez o está con el Partido Popular o está con el Pedro Peluisi, aquí la incomodidad de la gente, y se lo digo a ella como gobernadora, aquí la molestia es que no se están haciendo las pruebas, aquí la molestia del pueblo es que no tenemos la información actualizada correcta para poder salir de la dichosa cuarentena, si nosotros no podemos llegar a un punto medio en cuanto a ese aspecto o tener una celeridad en tener una certeza de cómo se va a manejar esta pandemia con las pruebas, hasta tanto eso no ocurra, va a seguir la incertidumbre y la gente va a seguir molesta, y ese, yo creo que ese es el énfasis que hay que darle aquí. Creo que has dado un punto ahí, creo que coincido contigo, yo creo que si la pelea y todo lo que está corriendo es porque no hay pruebas, yo quizá pensaba, mira, vamos a conseguir las dichosas pruebas, vamos a hacerse a todo el mundo y con eso ya terminamos esa parte y entonces sí se puede trabajar con lo que es verdad, con las cosas importantes, porque es como dice, ¿cómo vamos a ir cerrando si no tenemos la información completa? Se siguen disparando los casos, no se está haciendo un tracing de dónde están estos casos, los alcaldes están pidiendo información para poder ayudar y tampoco se les está ofreciendo, o sea, es todo un conjunto de cosas que nos están apabullando. Así que nos quedará mucho por hablar, licenciado, ¿dónde pueden seguir los blogs? Así es, padre, pueden seguirme a través de valenzualalob.net, que es la página del bufete Valenzuela Alvarado LLC, donde ahí se integran todas las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por la oportunidad, padre, y Dios los bendice a todos y bendición. Pues gracias a ti también, que Dios te bendiga. Este ha sido el licenciado José Enrico Valenzuela. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de mi gente. ¡Gracias!